Por ir a las inmediatas, los presupuestos, hay debate presupuestario también en la comunidad autónoma, aunque su grupo, o su partido en este caso, su grupo parlamentario más bien, ya se ha autodescartado. Bueno, no sé si diría autodescartado, que en realidad hemos constatado que por parte del Gobierno no había ninguna voluntad de explorar o de intentar llegar a un acuerdo con nosotros. Yo creo que esto se evidencia precisamente la cantidad de reuniones que ha habido. Solo una, cuando uno no tiene una mayoría absoluta en el pleno a favor del Gobierno, debería estar desviviéndose para reunirse con todos los grupos e intentar llegar a todos los acuerdos posibles. Y esa voluntad está clarísima que no está presente, por lo menos en lo que respecta a llegar a acuerdos con el Carrequín Podemos. Nosotros hicimos una propuesta, bueno, hicimos 15 propuestas concretas para tener una base sobre la que sentarnos a debatir y a negociar. Y solo se ha aceptado una y ni siquiera del todo, se ha aceptado más o menos a medias. Yo me atrevería a decir que el Gobierno ha hecho un balance, ha hecho una valoración, ha llegado a la conclusión de que le va a salir muchísimo más barato buscar dos abstenciones de H. Bildu y que en eso se está centrando. Por nuestra parte, ya lo dijimos, creemos que estos presupuestos son excesivamente parecidos a los del año pasado, a los pactados con el Partido Popular y ese no es el modelo económico que queremos para Euskadi. Creíamos que existía la posibilidad de dar un giro social de 180 grados a estos presupuestos y que no se ha aprovechado esa ocasión, esa oportunidad y, por tanto, no podemos apoyarlos. Creemos que, bueno, que había muchas cuestiones que había que abordar con seriedad y, sobre todo, planteando alternativas a cómo se llevaban gestionando. Se me ocurre ahora mismo, porque es una de las más presentes, la cuestión de la naval y, en general, de qué hacemos con la industria vasca, qué hacemos con Esquerra al DEA y creemos que no se están poniendo soluciones sobre la mesa cuando existía la posibilidad de explorarlas. Ese es su argumento, pero el argumento de la otra parte, que usted lo habrá escuchado, y la otra parte es PNV, pero también es PSE, es decir, su socio o medio socio o con quien hacen acuerdos el Madrid. El argumento de esta otra parte es que ustedes aquí piden mucho más de lo que han pedido el Madrid, por ejemplo. No, no es en absoluto así y, en cualquier caso, creo que son dos ámbitos diferenciados. Yo aquí hablo como vasca y yo para Euskadi siempre voy a pedir lo mejor para Euskadi y para su ciudadanía y, precisamente, por eso estamos en política, para explorar las mejores soluciones para la ciudadanía. Y lo que he dicho en el caso del PNV, por supuesto, es aplicable también al PSE. Yo hablaba del Gobierno en general. Es cierto que creo que el PSE influye menos en las decisiones que está tomando el Gobierno vasco. Creo que la mayoría de las decisiones las toma directamente el PNV y que el PSE se deja llevar. Lo cual creo que también es una pena porque ahí podía tener un rol de gente que primase más las cuestiones sociales y que tirase, digamos, hacia la izquierda al Gobierno y no está cumpliendo con ese rol. Y creo que es una lástima. Pero, más allá de eso, lo que hemos constatado es una falta de voluntad de cambiar algo desde el año pasado. Entonces, ¿no es cierto que han sido el Madrid más, digamos, realistas que en la comunidad autónoma? Yo diría que son dos ámbitos tremendamente distintos. Para empezar, los partidos que gobiernan en cada uno de los dos son también muy distintos. Y es cierto que en el Congreso de Madrid sí que tuvimos la oportunidad de sentarnos con Moncloa y de desgranar una lista bastante amplia de iniciativas que han sido recogidas por parte del Gobierno, como no es el caso aquí en Euskadi. Pero, bueno, es que también me parece complicado porque creo que es compararlas directamente porque son realidades políticas muy diferentes y partidos también diferentes. En cualquier caso, es que este esfuerzo de realismo que decimos que parece que han hecho el Madrid a lo mejor no llega a buen puerto, ¿no? Teniendo en cuenta que solo con ustedes no llega y que ahora mismo no hay muchas posibilidades de que quienes tienen la capacidad de decidir acaben otorgando sus votos. Hablo de los partidos soberanistas catalanes. Pues sí. Yo la verdad es que he visto los últimos años ya en política estatal no me atrevo a afirmar nada rotundamente porque al día siguiente cambia todo muchísimo y se pone patas arriba lo que has dicho. Pero es cierto que, bueno, todo apunta a un escenario complicado. No parece que todos los partidos que dieron su apoyo a la moción de censura tengan la voluntad de dar su apoyo al acuerdo presupuestario. Y creo que sería una lástima. Creo que sería una lástima porque hay una serie de cuestiones que solo se pueden abordar por vía presupuestaria y sobre todo porque todos esos partidos que ahora dudan, que ahora dicen que probablemente no apoyen los presupuestos fueron partidos que criticaron con mucha energía los presupuestos del Partido Popular que serían los que seguiríamos sufriendo en caso de que esos partidos no apoyen los nuevos presupuestos. Cuestiones como la del salario mínimo, por ejemplo, que darían una bolsa de oxígeno a muchísima gente que ahora mismo lo está pasando más bien mal es una pena que perdamos la oportunidad de sacarlas adelante desde ya. En cualquier caso, ya digo que últimamente no se puede afirmar nada rotundamente porque de un día para otro cambian mucho las cosas. Veremos también qué actitud tiene el gobierno, si consigue sentarse e intentar explorar acuerdos o si no lo consigue. ¿Usted ve más dispuestos y dispuestas a los parlamentarios y parlamentarias que hay del PDCAT y de Esquerra en el Congreso que a la otra parte, a la que está en Cataluña? Bueno, yo supongo que evidentemente ahí habrá debates dentro de sus propios partidos. Pero usted lo conoce más de cerca, ¿no? Y sí teníamos esa impresión de que cuando hablaban los que están en el terreno de juego de verdad, es decir, en el Congreso sí estaban más dispuestos, no querían mezclar, pero ahora poco a poco han ido virando. Bueno, y es verdad que ha habido además bastantes cambios de reparto de responsabilidades dentro de esos grupos parlamentarios en el Congreso, lo cual refleja, bueno, que ahí se está moviendo algo y que ahí hay un debate claramente cuando se le quita una responsabilidad a una persona para dársela a otra que tiene posiciones contrapuestas. Yo entiendo que también quien está trabajando en el Congreso y quien está codo a codo con otros partidos allí, pues entiende matices de realidades políticas que quizá son otros matices distintos y son otras realidades si uno está trabajando en Cataluña. Y entiendo perfectamente que haya distintas posturas y que haya tensiones en ese sentido. Yo, sinceramente, entiendo que pedirles un esfuerzo, pero se lo pediría, que apoyen estos presupuestos para que podamos seguir trabajando en la línea en la que estamos trabajando en estos últimos meses, que creo que también es buena para Cataluña y para que se resuelva lo que está pasando en Cataluña, que, bueno, la gestión que hizo el anterior gobierno del conflicto fue nefasta y todavía seguimos sufriendo las consecuencias de ello. Creo que no sería bueno ni que volviera el PP ni que siguiéramos gobernando con los presupuestos del PP para Cataluña. Poco más o menos eso es lo que le dijo el otro día el Endakari a Kim Torra, ¿no? Le dijo que, cuidado, que lo malo conocido puede ser mejor que Casado y Rivera gobernando juntos. Y Vox entrando en el Congreso, que también existe ese riesgo, claro. ¿Ustedes ven a Pedro Sánchez dispuesto, como parece que se está trasladando ahora a la opinión pública, a gobernar vía decreto? ¿O esto lo dice hasta las elecciones andaluzas y a partir de ahí ya cambiará? Porque, claro, ahora con unas elecciones no puede decir sí y estoy pensando seriamente en convocar a las urnas. Bueno, es cierto que él lo ha firmado muy rotundamente y que parece que sí que tiene esa voluntad. Lo que pasa es que eso es muy complicado. En primer lugar, porque hay muchas cuestiones que no se pueden abordar vía decreto, que necesita sacar adelante unos presupuestos para poderlas financiar y que simplemente por la vía del decreto no se van a hacer realidad. En realidad, por lo tanto, se quedaría corto en muchas de las cosas que ha prometido desarrollar en esta legislatura. Y, por otro lado, es verdad que la mayoría que tiene es débil en el sentido de que tiene que negociar absolutamente todo lo que quiere sacar adelante con el resto de fuerzas políticas. Y eso, evidentemente, lo complica. Con el suelo de unos presupuestos aprobados, yo creo que sería muchísimo más fácil y un gobierno muchísimo más sólido. Por lo tanto, si bien él afirma muy rotundamente que va a agotar la legislatura, aunque sea por la vía del decreto, yo creo que tan firmemente no se puede asegurar y que tenemos que aceptar y valorar la opción de que se acaben convocando elecciones como una posibilidad. No sé si la única, pero sí que es una posibilidad que existe. Y en el pase lo que pase, ¿cuál es el papel o cuál tiene que ser el papel de su grupo parlamentario de Unidos Podemos? Yo creo que el papel de nuestro grupo es el que estamos teniendo ahora. Por un lado, el de arrastrar al gobierno del Partido Socialista a posiciones más avanzadas y más sociales, porque es verdad que el Partido Socialista muchas veces se acobarda en el último momento y promete cosas que luego no termina de lanzarse a desarrollar. Y creo que ahí es donde tenemos que estar, empujando un poco al gobierno en su acción de gobierno y arrastrándolo hacia posiciones más valientes. Y por otro lado, si se llegan a convocar elecciones, pues ahí tendremos que estar y presentarnos con toda la ambición del mundo para conseguir sacar el mejor resultado posible. Porque además creo que eso es bueno para el conjunto de la ciudadanía del Estado, también para Euskadi, que esta balanza de dos bloques, el bloque Ciudadanos-Partido Popular y el bloque de la moción de censura, pues se equilibre hacia el bloque de la moción de censura y podamos seguir desarrollando la línea política que estamos desarrollando estos últimos meses. Pero tiene algo de ingrato ese papel, ¿no? Porque de su esfuerzo puede beneficiarse precisamente más el Partido Socialista, a lo mejor, que ustedes mismos. Yo diría que la política en general tiene bastante de ingratado, pero que también para eso hacemos el sacrificio de entrar en política en muchos casos, ¿no? Yo creo que lo importante, más que llevarse el mérito de las medidas que salgan adelante o no, es que esas medidas salgan adelante. Porque precisamente si entramos a ocupar un puesto en una institución pública es para servir para algo, para ser útiles, no para estar ahí simplemente colgándonos medallas o armando jaleos, sino para que de verdad se desarrollen propuestas concretas que hagan un poquito más fácil la vida de la gente. Y en ese sentido, pues si se cuelgan la medalla unos u otros, a mí personalmente me importa más bien poco. Yo lo que quiero es salir de ahí con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible para que las cosas vayan mejor.